Les recomiendo tomarse unas merecidas vacaciones en el Parque Nacional Mochima y en el Monumento Natural de la Tortuga, donde puedas relajarse y disfrutar de su majestuosa belleza que permanece en la diversidad de esa asombrosa naturaleza. Mochima representa tierra de muchas aguas y el nombre de un hermoso y gentil pueblo que se encuentra ubicado entre los estados Sucre y Enzate en el oriente de Venezuela y se extiende a lo largo de las costas marítimas y de las ciudades de Puerto la Cruz y Cumaná. El Parque Nacional Mochima está constituido por un grupo de islas, así como también de montañas de afondos a cobertura vegetal, la cual tiene una superficie de 949,35 kilómetros cuadrados. El parque tiene acceso por carreteras asaltadas siguiendo la vía que pone Puerto la Cruz y Cumaná. Fue declarado Parque Nacional el 19 de diciembre de 1970. En el parque es ideal para los deportes acuáticos como el submarinismo, gracias a sus aguas cálidas del Mar Caribe. La belleza del parque radica en la combinación de montañas que caen al mar, playas espectaculares, cantidades de islas, muchas de ellas prácticamente epígenes. Además, si tiene suerte durante el trayecto en la lancha o peñero, podrán ver delfines muy de cerca, donde disfrutarán de una experiencia única e increíble junto a sus familiares y amigos. El monumento natural de la tortuga se encuentra ubicado en el municipio Arture, en el estado Amazonas, y es donde se levanta una formación rocosa, la cual tiene una silueta curiosa que se asemeja a una gran tortuga. Y esta está compuesta por granitos sobre una extensa sabana de la tierra de la razonia, y es aquella por donde lo inocuase presencia en su margen izquierda. En ella se encuentran asentadas dos comunidades indígenas de las engasas Igui y Terua. Recibió el estatus de monumento natural el 5 de junio de 1992. El nombre de Piedad de las Tortugas proviene de los dos domos rocosos de igual tamaño que lo constituye. Para llegar a Piedad de las Tortugas puede tomar la carretera en el puerto de Ayacucho con dirección al sur, hacia el puerto de Samariapo, y es justo en la orilla derecha de la carretera que se puede visualizar tan impresionante roca. También puede tomar las vías aéreas en vuelos comerciales. Las actividades que usted puede realizar son caminatas guiadas, esparcimientos al aire libre, turismos ecológicos, observaciones de aves e investigaciones científicas. No esperes más y disfruta de las hermosas naturalezas que nos ofrece el Oriente de Venezuela. Te esperamos.